¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 195 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión continuamos con la batalla contra Naoya Maldición, teniendo en este punto la llegada de dos nuevos personajes, los cuales al parecer se enfocan en el uso de la katana y en la técnica del sumo. Básicamente este capítulo nos presentará a ambos combatientes, además de que a final de cuentas Magi descubrirá la clave para ponerse al nivel de Toji. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 195 está titulado Colonia Sakurajima Parte 5, como ya es costumbre. Y ahora sí, como ya mencioné, en primera instancia se nos presentará al tipo que estaba gritando katana, ya que se nos dice que este personaje se llama Daido Hagane y es uno de los participantes de los juegos de la muerte. En este punto observamos como el viejo empieza a recorrer toda la ciudad para encontrar una katana, dándose cuenta de que en esta época no es muy común ver una katana. De hecho, una de las bromas más geniales del capítulo es que este piensa que ha encontrado una katana, pero realmente es un juguete de Kimetsu no Yaiba, el cual menciona primera postura, corte de superficie acuática. Honestamente, esta referencia fue completamente espectacular. Pero bueno, mientras este hombre sigue desesperado buscando una katana, ahora cambiamos de escenario para observar al participante Miyo Rokuyushi, el cual como ya lo sabemos, está interesado en el sumo, por lo que de igual manera empieza a preguntar a las personas si quieren luchar contra él, obviamente utilizando el estilo de sumo. Aunque de igual manera al parecer no encuentra a ningún rival que quiera luchar contra él. Hasta que finalmente escucha un ruido de batalla acercándose rápidamente, y es directamente una señora que se encuentra viendo la tele, donde al parecer están peleando con el estilo de sumo, preguntando dónde es ese lugar, a lo que la señora responde que está en Ryogoku Tokio, por lo que Miyo ya con esta información decide salir en búsqueda de ese lugar. Aunque observamos que al parecer el sentido de ubicación de este tipo es el mismo que el de Zoro, por lo que directamente parte hacia un lugar completamente diferente de donde realmente quería ir. Es de esta manera donde ahora sí llegamos a la actualidad, en el momento en el que Noritoshi estaba peleando contra Naoya, pero directamente tanto Miyo como Daido llegaron a ese preciso lugar. De esta manera Noritoshi se sorprende en un principio, aunque al parecer a Naoya esto no le interesa, atacando directamente a Noritoshi, el cual al parecer sí se distrajo por la llegada de estos dos tipos. Afortunadamente en ese momento Maki interviene una vez más para salvarle la vida a Noritoshi, por lo que Naoya le da la bienvenida a Maki. De esta forma Noritoshi menciona que al parecer todavía no han pasado ni tres minutos, por lo que menciona que justo como lo pensó, el mejor camino es que Maki escape de la colonia, esto debido a que no ha podido descansar el tiempo suficiente, y necesita recuperarse de alguna manera. Es en ese momento donde observamos que Daido continúa gritando sin parar Katana. De esta forma Maki determina que se encuentran en un punto muerto, es decir no tienen escapatoria, necesitan una variante, algo imprevisto fuera de la pelea. Es por eso que Maki decide darle su espada a Daido. De esta manera observamos que al parecer este peleador no era cualquier cosa, ya que con el simple hecho de sostener la espada de Maki, todos los demás en el campo de batalla sienten una presión realmente intensa. Explicándonos ahora sí que Daido es la encarnación de un brutal e incomparable, pero desconocido espadachín, siendo de los participantes un caso especial, ya que solo pelea con esgrima y no usa energía maldita. Y de esta forma lo que abrumó a todos en el campo de batalla no fue la energía maldita, sino que lo que emanaba cuando sostenía la katana era letalidad absoluta. De esta forma observamos como Daido utiliza la espada para lanzar un corte hacia enfrente, causando directamente un enorme ráfaga. Aún así Daido menciona que a pesar de que la espada no tiene ninguna protección o manual, lo más importante es que es una espada hechizada que elige a su portador. Mientras esto ocurre, Maki lo observa fijamente, ya que sin duda alguna las habilidades de Daido son realmente impresionantes. Pero bueno, continuando con la batalla, observamos como Naoya ataca a Daido, pero este tiene la capacidad de esquivarlo sin ningún problema, demostrando la increíble habilidad de Daido y como a pesar de que sabíamos que Naoya tiene una velocidad increíble, Daido es capaz de reaccionar y esquivar sin ningún problema, mostrando que al menos físicamente es muy superior a Noritoshi. De esta manera observamos como Daido le pregunta a Maki si es que hay algo por ahí, diciendo que si tal vez será un espíritu, a lo que Maki sorprendida le pregunta a Daido si acaso no puede verlo. De esta forma Daido explica que en efecto él no puede ver a las maldiciones, pero por supuesto que puede ver todo lo demás, lo que básicamente significa que puede verlo. Así es, básicamente Daido se comporta bastante similar a lo que Maki y Toji hacían, es decir, detectar maldiciones de acuerdo a sus sentidos y su capacidad de detectar los alrededores. Como él mismo menciona, a pesar de no poder ver la maldición, sí puede ver y sentir los cambios que produce su presencia, es por eso que puede detectarlo sin ningún problema. De esta manera observamos que el siguiente ataque de Daido impacta directamente en Aoya, demostrándonos la increíble fuerza de este espadachín, dejando completamente sorprendido a Aoya que no sabe qué es lo que está ocurriendo, ya que en este punto lo han partido por la mitad. De esta manera Maki queda completamente sorprendida ante el anciano preguntándose qué es lo que acaba de hacer, ya que cuando ella blande su espada no pasa eso. Preguntándose si él puede ver todo lo demás, qué es lo que ella no está viendo. Además de decir cuál es la diferencia entre él y yo. Obviamente refiriéndose directamente a Toji y dejándonos una vez más en claro que al parecer Maki todavía no alcanza el nivel de Toji, a pesar de tener un físico tremendo. De esta manera la situación aún no termina, ya que ahora vemos la participación de Mio, quien al parecer está preparado para pelear. Honestamente no estoy seguro a quién está retando, pero desde la perspectiva que estoy viendo me parece que está retando a Maki a una pelea de sumo. Mientras al parecer se nos dice que este está utilizando una especie de dominio simple. Y también nos mencionan que el deseo de pelear es ahora o nunca. La verdad es que sin duda alguna la inclusión de estos dos personajes me ha sorprendido demasiado. En primera instancia el anciano es una verdadera bestia. Y como se nos menciona, a pesar de no usar energía maldita, al parecer tiene capacidades muy elevadas prácticamente al nivel de Toji, hablando desde el punto de vista de los sentidos. Y obviamente creo que este peleador de sumo no se va a quedar muy atrás. De manera general lo que se nos está planteando es que estos dos combatientes, tanto el luchador de sumo como el de la katana, serán las claves para que Maki finalmente alcance su máximo potencial. Es decir, equipararse al gran Toji. De primera instancia creo que el luchador de sumo va a ayudarle a Maki a sacar el máximo potencial físico de su cuerpo y utilizarlo de la mejor manera posible. Mientras que el anciano se encargará de mostrarle cómo es que la katana debe ser usada, para que así también pueda sacar el máximo potencial de esa espada. De esta manera Maki al combinar ambos estilos logrará convertirse en una completa bestia. Y bueno la verdad es que este capítulo me ha llamado mucho la atención. Como dije los dos nuevos personajes me han sorprendido mucho y creo que a pesar de que en un principio parecían un poco tontos, demuestran que ya en el campo de batalla pueden lograr hazañas increíbles. Ya que Sil Naoya había dado muchísimos problemas y en este punto observamos que el viejo puede dominarlos sin tanta complicación. Y en este punto hablando específicamente de Naoya, creo que si se confirma que veremos una tercera forma de esta maldición. Ya que en este punto estamos viendo cómo está recibiendo grandes cantidades de daño. Y dudo mucho que para la forma definitiva de Maki solo tenga que derrotar a este. Yo creo que la forma mariposa de Naoya se viene muy pronto. Pero bueno sin duda alguna las cosas se van a poner realmente intensas al final de esta batalla y me muero de ganas de ver cómo concluye. Y ahora sí me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eduardo Ramírez, Misael Villanueva, Manuel Castro, Lestatal Mora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Soules. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.